El anuncio lo hizo la misma gerente del Centro de Medellín, Mónica Pavón, quien hizo énfasis en que dicho proyecto de alianza reconoce las propuestas que hicieron administraciones anteriores y que ahora deberán fortalecerse. Entre ellas están cuatro proyectos estratégicos que fueron ideados tanto por sectores privados como colectivos culturales. Ellos son Distrito Patrimonial y Cultural, Distrito Histórico y Perpetuo Socorro y Distrito Creativo. Nosotros adicionalmente estamos proponiendo otros seis distritos en el centro como son el Distrito Diverso en la zona de Barbacoas, el Distrito Vecino en Boston y Los Ángeles, el Distrito Ambiental en el Cerro La Somadera, el Distrito Comercial en Guayaquil, Distrito Cívico en la Alcujarra y Plaza Mayor y el Distrito de las Oportunidades con un gran proyecto en la Plaza Minorista y en el Centro Comercial Medellín. Teniendo en cuenta que en el centro hay diversidad de culturas, oficios y estratos, la gerencia diseñó una estrategia de apadrinazgos y alianzas para garantizar que haya apropiación del territorio promoviendo el urbanismo. Queremos también apoyar a los diferentes colectivos como la Alianza Cultural por el Centro y sus programas de Camina para el Centro y otros colectivos y asociaciones estudiantiles y agremaciones comerciales que son los que realmente le dan soporte a la actividad y a la vida del centro. Dicho plan padrino tendrá una inversión de 4.692 millones de pesos.